Uno puede estar hirviendo de rabia por dentro, pero una respuesta serena da mejor resultado que un estallido de ira. Y es que a veces cuando tenemos rabia, estamos molestos por algo y tomamos la decisión de confrontar una persona, realmente no ayudamos a la situación. Creo que lo que hacemos es que empeoramos la cosa.